si habéis leído bien es muy importante cortar el pelo del culo de nuestro perro mínimo una vez a la semana sobre todo si nuestro perro tiene el pelo largo porque pues porque cuando van a hacer caca si tiene el pelo largo se le puede quedar la caca enredada en el pelo y esto es muy molesto es molesto porque puede mancharlo todo se sienta huele muy mal donde pasa se restreca va a dejar el carril bici pero de caca en la pared donde sea y luego tenemos que limpiarlo y eso también es asqueroso porque tenemos que estar frotándole los pelos del culo quitándole la caca que se queda pegada o incluso cortándole a los pelos en ese momento y podemos evitar todo eso cortándoselo antes de que pase también es molesto para el perro porque el perro sentirá la sensación de que tiene la caca pegada y que no ha terminado y siempre intentará hacer la postura por lo menos varias veces hasta que ya se adapte a que tiene el pegote ahí pero intentará hacer la postura intentando depositar más caca creyendo que si le ha quedado un poquito dentro es esa caca que le molesta también se le puede causar infección e irritación en la zona anal lo cual puede ser muy malo para nuestro perro eso es un foco de bacterias y de hongos que puede ser muy perjudicial por eso aunque el título os suene un poco gracioso o no hayáis tenido nunca esto en cuenta es algo que debéis aplicar porque quizás no os ha pasado todavía pero creedme que os pasará y si más de uno tiene perro seguro que lo ha vivido así que nada quien no haya hecho que lo haga que le haya sucedido esta experiencia que lo deje en los comentarios y cuál fue su sensación a limpiarlo y todo y todo lo que le costó limpiarlo y si a partir de ahora va a hacer este método es muy sencillo un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!